Muy buenas noches a todos, un abrazo rompegostillas para ti que me estás viendo. Hoy vamos a compartir un mensaje de el potencial de ventas con Facebook. Facebook Ads, Facebook Ads. Les quiero contar esto porque hace poco me sucedió de que estaba sufriendo por clientes, estaba sufriendo por ventas de mis servicios, pues para los que no saben todavía tengo un negocio que se dedica a lo que es servicios de instalación de Drywall en todo Lima. Y ya llevamos 7, 8 años con esto, pues todo el tiempo hay habiendo ventas, pero hubo un tiempo donde bajó bastante por varias circunstancias. Entonces pues yo digo, ¿cómo consigo más clientes? ¿Cómo puedo llegar a más gente con estos servicios que estoy ofreciendo? Y pues hace no mucho, escuché una entrevista de un especialista del marketing digital que decía de que la publicidad por Facebook no está muy explotado todavía. No, como que no lo conoce mucha gente su potencial. Entonces yo dije, vamos a probar, vamos a probar. Y además pues nos decían que puedes probar con 5 soles al día, 10 soles al día. Y pues eso no es nada si es que uno tiene un negocio. Dije, vamos a probar. Y lo hicimos. Fue una de las primeras veces que pagué publicidad por internet. Saqué unas cuantas fotos bonitas de un trabajo que habíamos hecho sobre un departamento. Unas 5 o 6 fotos, ni siquiera lo edité. Un texto contando, muy importante, contando la historia de cómo comenzamos, qué es lo que hicimos y cómo entregamos ese trabajo a nuestro cliente. Hay una historia interesante con caritas, con imágenes, para que se vea visible, para que sea atractivo a la persona que está viendo el anuncio. Mira, invirtiendo cerca de 9 a 10 soles diario durante unos, a ver, 9 días más o menos. Y este anuncio llegó a 60 mil personas. 60 mil personas, tú te imaginas. Esto se llenó de mensajes a la bandeja de la página de Facebook. Mensaje tras mensaje, más tras mensaje de que, cómo puedo hacer un cuarto con drywall, que quiero un presupuesto para esto, quiero otro presupuesto para hacer un departamento. Necesito costos, que quiero remodelar mi techo, que es un montón. Y ahí es donde yo me di cuenta de que, cuánta gente está necesitando mis servicios que yo ni siquiera lo sabía. Igualmente, tú no sabes cuánta gente está buscando tus servicios, pero no te encuentras porque no estás usando una estrategia buena de marketing. Puede que sea muy bueno en lo que estás haciendo, pero no estás usando la reina de tu juego de ajedrez, que es el marketing y la publicidad. O sea, tienes que aprender a usarlo. Es una pieza súper, súper importante en los negocios, el marketing. Bien, hay otra que es la ejecución, que es el rey. Haciendo una comparativa del ajedrez, está el rey, que es la ejecución. Los peones, que son las ideas, que uno muchas veces piensa de que las ideas es lo máximo, las ideas es lo mejor. Pues no, las ideas tienen su lugar, pero no es lo más importante. ¿Por qué? Porque si tienes una gran idea y no ejecutas, esa idea no sirve para nada. Bien, lo que es más importante es la ejecución. Y lo otro es la reina, que es el marketing y publicidad. Está la torre, que son tus empleados, las personas que están dentro de tu casa, dentro de tu negocio. Eso es la torre. Está el otro, que es el arfil, que es la atención al cliente. Y en eso, pues, yo fallé un poco en este tema de publicidad de Facebook, porque ingresaron tantos mensajes que no me di abasto, y no me estoy dando abasto para contestar a esos clientes, a esos, bueno, potenciales clientes. Potenciales clientes que yo le puedo vender mis servicios. Bien, y lo último está, a ver si me acuerdo, lo último está la reina, el rey, los peones, el alfil, la torre, y el caballo, que es en sí a tu producto o servicio. Pues tiene que ser un buen producto, porque si tú entrega basura, entregas un servicio malo, vas a tener mucho rebote de clientes, vas a tener muchas quejas y más se te va a complicar la vida. Tienes que tener un buen servicio, un buen producto que ofrecer. Y, pues, en este caso, yo creo que tengo un muy buen servicio que ofrecer a través de nuestra empresa que tenemos. Bien, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Pero, el marketing, una pieza fundamental que muchas personas que somos pequeños empresarios, emprendedores que estamos comenzando, tenemos un pequeño negocio, no lo usamos. Pensamos que la gente nos va a descubrir por mi lado, ¿sí? Que va a venir a vernos. No, tenemos que utilizar el marketing de atracción, ofrecer lo que estamos haciendo como un servicio que podemos ayudarle a solucionar un problema que ellos tienen. Muchas gracias, saludos a toda la comunidad y nos vemos en el próximo video.